Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como un uruguayo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas, tu costumbre es tu perfil Nada, no dije nada No, yo casi te digo abocos, estamos así llegando, ¿no es cierto? Ahí tenemos nuestro número de WhatsApp, 091-40333 Estamos escuchando otra de las canciones que fue muy nombrada en esta nueva consigna del día de hoy Y nos siguen llegando mensajes Absolutamente Que podemos leer quizás, si a vos te parece, algún mensaje o no Me encantaría Sí, ahí tenemos, por ejemplo Eladio ¿Qué dice Eladio, Fito? Dice, buen día, muy entretenido el programa y muy buenas las canciones También podría ser, está llorando de los olimareños Muy bien, seguimos sumando buenos temas Alexis dice, buenos días amigos, los saludamos desde Rivera La música sería de Alex Campos Cuando una lágrima cae Ay, búsquenmela, no sé cuál es Ahora Fito quiere salir corriendo No sé cuál es, Alexis, la voy a buscar, eh Exactamente, exactamente Muchísimas gracias, 091-40333 ¿Cómo, cómo, cómo, qué revuelo causó esta consigna? Esta de la canción, ¿no? La verdad que sí También te diré que ya, por haber puesto esa consigna, se comunicaron conmigo Y ya hay algunos proyectos con músicos uruguayos ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay algún proyecto de músicos uruguayos que están haciendo una canción así Ay, qué lindo De mandar la banda y todo ¿Todo? No puedo decir No digas más nada No digas más nada, Fito, aguantate Ya no tendrías ni que haber contado eso, pero no importa ¿Qué tenemos en Skype? Tenemos a Alejandro de Barbieri en Skype Muy buenos días, Alejandro, estás por ahí Buenos días Ahí te vemos, buen día ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, Fete Muy bien, por cierto Bárbaro, bárbaro, bárbaro Haciendo lo más que podemos la cuarentena Ya los vi, ya nos contraron alegría Me alegro, me alegro Alejandro, justamente, bueno, el tema que nos trae es la preocupación de cuánto puede ser también perjudicial para la salud Mental, sobre todo Este alejamiento físico que estamos teniendo Ninguno, todo lo contrario Nosotros estamos en un distanciamiento físico transitorio No hay nadie aislado Ajá No pueden decir ningún comunicador, ningún médico, ningún psicólogo Aislamiento social Porque es una palabra que genera pánico y estrés Y lo que queremos generar es calma Muy bien Estamos en un distanciamiento físico transitorio Y estamos en una cercanía digital Mirá, yo me contenté con ustedes por Skype Las canciones que ponían, la alegría de ustedes Los proyectos que nombraste Claro que va a ser mucho más lindo cuando vaya al piso ahí con ustedes y los abrace Claro Conversemos Pero estamos en una... las palabras son muy importantes Ahora, que extraño a mis seres queridos Lógico Y los extraño porque los quiero O sea que en realidad la angustia Si alguien está en su casa angustiado y estresado Lo que tiene que ponerse feliz es porque puede querer Extraño a mis papás Extraño a mi ahijada que no puedo abrazar Extraño a un montón de cosas Pero el ser humano tiene la resiliencia Para poder darse cuenta Que estamos haciendo algo Por lo que más O sea, tu casa A los que pueden, ¿verdad? Quedarse en la casa Como decimos siempre Tu casa te protege Y protege a los demás Entonces es muy importante Y sobre todo prepararnos Cosa que si mañana el gobierno nos dice Bueno, miren, ahora Uy, justo se cortó Pero yo... Perfecto, vamos por 15 15 días se vas a decir Perdón que justo se te cortó ahí Se cortó justo cuando decías Si el gobierno dice El gobierno dice Bueno, al terminar la semana de turismo Precisamos 15 días más Que la gente se quede en la casa Y después dice Precisamos 15 días más Nos tiene que encontrar con el alma pronta Porque Víctor Frankl Y estuvo 4 años en un campo de concentración Y porque hubo un montón de gente Que vivió en un sótano 4 años Y porque hay un montón de personas Que también viven cuarentenas, ¿verdad? Simbólicas O de condicionamiento físico o económico Durante años O sea que también esto nos tiene que ayudar muchísimo A ser empáticos con otras personas Alejandro, yo te quería consultar Primero porque cuando empezaste recién a hablar Noté que Qué importancia le das a la palabra Que usamos tanto los comunicadores como nosotros Y qué importante entonces es La perspectiva con la que vemos las cosas O sea que quizás Para nuestra salud mental Lo que está bueno es justamente Evaluar o revisar Con qué perspectiva estamos encarando las cosas ¿Puede ser así? Buenísimo Mirá, dos cositas La palabra construye realidades Por eso es muy importante cambiar el lenguaje Si no cambiamos el lenguaje No cambiamos la realidad Ustedes saben que yo escribo un libro Que se llama Educar sin culto Lo primero que digo en las primeras 10 páginas es No se puede decir Hay que ponerle límites a los hijos Porque si no Yo hace 20 años que soy psicólogo Entonces no puede ser que yo esté 20 años Diciendo límites Y eso lo saqué de la consulta Los propios papás que me decían Ale, yo le pongo límites Pero el Botija sigue haciendo lo mismo Entonces si sigue haciendo lo mismo No es un límite Entonces yo encontré Educar es frustrar De Fernando Sabater ¿Qué te parece? Estamos llorando los padres Y me quieren matar Y claro Se van de esa consulta desahuciados Me imagino Entonces esa palabra Ayudó a que la gente entendiera Que si el niño no se frustra No crece Si sigo diciendo Precisa un límite Y lo mando al psicólogo Pero le sigo dando todo lo que pide No estoy haciendo nada Entonces esto Ahora estamos aplicando la narrativa Para poder ayudarnos No estamos confinados Ni en un Estamos encerrado Me puedo sentir encerrado Si tu papá Si vos te sentís encerrada Perfecto Hablo de mis sentimientos ¿Verdad? Pero Cuando le doy un sentido De que lo estoy haciendo Por los mayores Por los demás Enseguida entonces Tengo que Ser empático Y calmar mi angustia Y mi ansiedad Lo que pasa es que creíamos Que ser libre Era salir Y se puede ser libre Adentro Vector Frank Mandela Un montón de historias Que uno puede leer Libros De personas que en estado de presos Han crecido espiritualmente Y el distanciamiento social ¿Puede llevar A ser solitario? ¿A fomentar Que uno sea solitario? No Lo que pasa es que hay gente Que está sola Y que claro Y que si pierde el contacto Con los vínculos Le puede afectar psicológicamente Sin duda ¿No? Por eso es que Estamos hablando De todas las redes Que ustedes están todo el tiempo ¿Verdad? Citando para que la gente Este mal Para que llamemos A nuestros papás O a un amigo Que ya vivía solo Hay gente que vive solo Y vive bien ¿Verdad? Que está acostumbrada Tiene su rutina Tiene sus ritmos Pero hay otras personas Que quizás Quedaron solos O se separaron justo O familia ensamblada No justo Los chicos quedaron Un papá que me llamó Hace dos días En la casa de la mamá Y él se quedó solo Y sintió Que no podría Traer a sus hijos de nuevo Entonces claro Está más angustiado Porque no sabe Ahora cuándo Los va a volver a ver ¿No? Pero tú me preguntaste Algo antes De los proyectos ¿Cómo fue? Que no te lo respondí ¿De tener proyectos? No, en realidad Del cambio de la perspectiva Capaz ¿Fue eso? Ah, fue eso Sí, porque Me quedé con ganas De responderte esto De vuelta a Víctor Frankel En el hombre En busca de sentido Que él estuvo Cuatro años En un campo de concentración ¿Qué decía? La gente que tenía La gente que tenía La expectativa De que el 25 de diciembre Los iban a liberar O el 31 de diciembre Los iban a liberar Y no los liberaban ¿Qué pasaba el otro día? Se frustraba Era mucho peor Muertos Directamente Parecían muertos Directamente Nosotros nos podemos frustrar Pero parecían muertos Porque bajaba todo El nivel de defensa ¿Verdad? Porque me preparé Para algo Y no se daba Entonces por eso Mucha resiliencia Y no Que no se base Nuestra salud mental En el 15 de abril El 20 de mayo No liberan No en el límite Claro Perfecto Si está clarísimo Y después No liberan antes Bárbaro Pero que si nos preparamos Para dos o tres meses Bueno entonces ya tenemos Otra estructura mental Sobre todo estoy hablando De las personas que Podemos quedarnos en casa Exactamente Hay una frase capaz Que lo redondea Cuando recordamos ¿Por qué estamos limitándonos? Nuestra angustia Puede cobrar un sentido superador Claro Correcto A su vez nos enfrenta Con otros límites Lo que pasa es que Nosotros ya veníamos mal Emocionalmente Trabajando sin ganas El deber Te hacía con mal humor Los hijos con poca paciencia La pareja Todo mal Si venías así Claro Y eran una cuarentena Entonces es una bomba Claro Sí, sí, sí Hay que ver ¿Qué tenemos detrás? Claro Para hablar con mi señora O con mi pareja O con mi expareja Es lo que hablábamos Es lo que hablábamos Hace unos días Hay una cosa Que lo he leído Recurrentemente Con varios psicólogos Que lo dicen todo el día Dice Para el bienestar de los niños Es fundamental Que puedan comprender Que no están de vacaciones ¿Eso es así? ¿Y por qué es importante? Bueno, depende A ver Lo que pasa es que Creo que eso tiene que ver Con que Los gurises Si no van a clase Para eso están de vacaciones ¿No? Pero ¿Qué pasa? Creo que esa consigna Tenía que ver con También seguir Las consignas Que les mandaban Desde la escuela ¿No? O sea Y tampoco descansarse En ir a visitar A mi Al abuelo En ese sentido No son vacaciones Pero Los chicos también No pierdan de vista Que van Adquiriendo El sistema del tiempo Con los años Entonces tampoco es que Esos están tan estresados Como nosotros creemos Ah, bien Porque viste Cuando uno dice Vamos a La Paloma Mis hijas eran chiquitas Nosotros vivimos en Sangrilá No llegábamos al Pinar Y ya preguntaban ¿Cuánto falta? Claro, sí, sí La noción del tiempo La van adquiriendo Con los años ¿No? Entonces ellos Después cuando ¿Y cuándo estuvimos? 15 días en cuarentena ¿Cuándo estuvimos? Un mes Lo van a recordar distinto Pero creo que la consigna Era en el sentido De no salir a la plaza ¿Verdad? No salir a la playa En el sentido No son vacaciones Sino que estoy En casa Tratando de tener actividades De rutinas familiares Que me organicen Porque eso te organiza También la salud mental ¿Verdad? Con flexibilidad Porque tampoco Estamos en un régimen Estricto Pero sí Los deberes La tarea El descanso Cocinar juntos Hacer una estructura familiar Que ayude a que los chiquilines Recuperen esta semana Que lo puedan vivir De esa manera ¿No? Muchísimas gracias Alejandro Te mandamos un abrazo A la distancia Ya nos volveremos a comunicar Y para los que lo tengan por ahí O lo puedan comprar Sigo recomendando El educar sin culpa Que es brillante Muchas gracias Gracias Alejandro Un abrazo Nosotros Fito Gali ¿Qué hacemos? Nos vamos a una Volamos a una tanda Ah correcto Se sorprendieron los vuelos No A eso ¡Gracias!